Miren, recuerden, la semana que viene, esta semana tenemos una reunión el viernes a las tres y media de la tarde con dos temas de agenda nada más, presentación de los acuerdos de la subcomisión de medicamentos, uno, dos, presentación de los acuerdos de la subcomisión de acceso, se acabó. Entonces, para la semana que viene, el martes de la semana que viene, la tarea es presentación de los acuerdos, lo que se ha escrito, lo que se ha elaborado sobre el tema de infraestructura y al igual que hicimos esta semana, un debate en el próximo tema. El próximo tema es el tema de preventiva, creo que dice ahí. Yo les voy a mandar, así como hice la semana anterior, les voy a mandar mañana mismo en la mañana, sin falta, el resumen del Excel de lo que hay a nivel nacional y el resumen de lo que hay sobre, a nivel de las regiones sobre el tema de preventiva para enriquecer el debate. Entonces, la semana que viene sería un poco más, digamos que menos compleja la cosa porque ya habremos evacuado el tema de medicamentos y el tema de acceso. Yo me permito proponer cuatro personas para esta subcomisión que va a haber antes que el doctor Osorio se nos duerma, que tiene rato bostezando. Yo también tengo un sueño feroz de proponer una subcomisión para el tema de infraestructura que la conformarían. Vanessa Delgado, quien me queda, Tatiana, Martina Lombardo, Fernando Castañeda y Julio Osorio. Si ellos están de acuerdo, esos cuatro serían los que elaborarían la propuesta de infraestructuras. Les propongo que se reúnan por el canal que consideren mejor por Zoom, por Google Meet, por lo que sea. Escojan entre ustedes por WhatsApp alguien que coordine las reuniones, etcétera. ¿Te permito? Sí, espérate, déjame terminar, Julio, déjame terminar de elaborar la idea y por supuesto que te permito. Pero te permito nada más para que nos digas si vas a ser parte o no vas a ser parte, porque ya el debate terminó. Ahora estamos discutiendo. Julio, por favor, yo no quiero verme forzado a cortarle el micrófono a nadie, pero oye, déjame terminar de elaborar la idea, no verdad? Y después te permito sobre el tema. Hay cuatro que estoy proponiendo yo. Si alguien más quiere conformar parte de esa comisión, por favor, dígalo. Propóngase para esa comisión de infraestructura. Fernando, ¿estás de acuerdo? Sí, veo que sí. Vanessa, ¿estás de acuerdo? Tatiana, ¿estás de acuerdo? Sí, ok, hay tres personas. Ahora sí, Julio, adelante. Creo que está algo prejuiciado usted. Lo que le iba a decir es que no dejemos para que nosotros escojamos. Que escoja de aquí a un representante, el representante de esa comisión. Y por haber sido la primera en hablar y yo propondría a Tatiana. Eso es a eso a lo que me iba a referir. Ok. Tatiana está propuesta. Tatiana está hablando y está Vanessa. Yo estoy en otra en otra comisión y obviamente deseo participar, pero tengo no, no debe ser en el mismo horario en que choque. Entonces, por eso propongo a una persona para que desde ya empiece a coordinar con todos para las reuniones, el horario, todo lo demás. Ok. Tenemos tres personas. ¿Quién más? Una persona más, por favor. Una persona más para esta comisión. Quiero proponer. ¿Quién? Quiero proponer a la profesora Clarisa Nieto, que es suplente de uno de nosotros, de acá de Udelas, para que pueda participar también en esta comisión. ¿De la subcomisión? Sí, de la subcomisión, de la subcomisión. Tendríamos Clarisa Nieto, tendríamos Tatiana Lombardo, tendríamos Fernando Castañeda. Una personita más para que no haya un desbalance a favor de ningún. Porque hay dos personas de Udelas, una persona del MEF, una persona de los gremios. Si quieres lo dejamos así. ¿Quién quiere coordinar esta comisión? Oiga, me anotó a mí, ¿no? ¿Eh? Y yo dije que sí, que se aceptaba. Lo único que proponía otra persona que dirigiera. Ah, perdón, doctor. Es que yo entendí que no podía participar porque estaba muy ocupado. Es lo que siempre me parece, que siempre entienden mal lo que uno le va a decir. Déjate eso, Julio, déjate eso. Si hay una persona, yo trato de entenderlos bien a todos. ¿Qué te pasa, oye? Déjate eso. Mira cómo se ríe Castañeda y todo el mundo. Ok, ya tenemos la subcomisión. Julio Osorio, Fernando Castañeda, Tatiana Lombardo, Vanessa Delgado y Clarisa Nieto. ¿Está bien? Entonces, si me lo permiten, yo voy a sugerir que la persona que convoque, que convoque a las reuniones y que organice la cosa, sea Vanessa Delgado. ¿Por qué Vanessa? Porque las mujeres son más organizadas que los hombres para esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí. Y hay más posibilidades de que si convoca Vanessa, todos participemos. No, si están de acuerdo y están de acuerdo, Vanessa, con ella ser la que convoca y organiza el asunto, por favor, dígalo ahora o calle para siempre. Tatiana está de acuerdo, Fernando, ¿estás de acuerdo? Julio está de acuerdo, Fernando, ¿estás de acuerdo? Fernando, ¿aló? ¿Sí? ¿Y Vanessa, estás de acuerdo? ¿Sí? Ya, sí, estoy de acuerdo. Ok. Sí, sí, pero no te creas que no es que vas a ser jefa de nada, lo que vas a hacer es que vas a coordinar. No, 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 es que me da risa el comentario que las mujeres son más organizadas. Es increíble que se pueda reconocer eso, ¿no? Se da risa. El mundo estaría mucho mejor si las mujeres tuvieran el poder de todo, te lo juro que sí. Los hombres lo que hacemos es... Eso es un tema para discutirlo en otra mesa. Ok. Estamos trabajando en eso, doctor, no se preocupe. Ok. Entonces, qué buena reunión, qué buena, sinceramente, qué buena reunión. A mí me encanta. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien quiere cerrar la reunión? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra para decir lo que se le antoje antes de irnos todos a disfrutar del martes por la noche? ¿Alguien quiere decir lo que se le antoje antes de irnos todos a disfrutar del martes por la noche? Lo que le preguntaba era, uno, que se acordara... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Se cortó? Se congeló. Uno, la nota del Seguro Social. Y dos, que si cuando hablan aquí continuamente del RIS, se está refiriendo a ese decreto. Creo que para estar clarito en la definición, a esa definición que incluye a la empresa privada dentro de las instituciones públicas. Mándame un WhatsApp, Fernando, porque la verdad que está entrecortado lo que estás diciendo. Mándame un WhatsApp con la pregunta. Bueno, compañeros, nos vemos el viernes a las tres y media de la tarde, como propuso el doctor Moltov. Catherine, como siempre, les voy a enviar el vínculo. Va a ser una reunión breve, como dije, de una hora. No dejen de asistir, por favor. Y seguimos conversando. ¿Está bien? Ok. Buenas noches, amigos. Bye, buenas noches. Hay confianza en el proceso. Buenas tardes a todos. Chao. Aquí me quedo en el final, como siempre, para que no hablen mal de mí. Chao, pues, gente. Nos vemos.